¡Vamos! ¡Vamos, papayita! ¡Vámonos! 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 ¡Como nunca, mi amor! ¡Y es que me enamoré! ¡Vámonos! ¡Vime qué bonita salsa, que son los ¡Vámonos! 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 ¡Vivo! ¡Hola, cerveza! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Vamos a la pichinilla! ¡Se vacía! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ándale, pasillo, preciado! ¡Qué cómica tanto! ¡La gente de Cartejo! ¡Vale! ¡Viene el pueblo de Cartejo! ¡Eso también! ¡Vamos! ¡Quiero que encontré! ¡Y me enamoré! ¡Como nunca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A ver, pichinilla, melón! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No te cuento la riqueza! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Víctor, güey! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Señada! ¡Ven a poner como nunca abriendo! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! En cumpleaños de regaños pañadores ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Llego para mi Bernal es Chiqui! ¡Ay, en la barra! ¡Aquí es el de San Bernario! ¡Aquí es el de Caribe! ¡Alele Chiqui! ¡Alele Mario! ¡Manita para llegar a mi niña! ¡Alele! ¡Se llama! ¡Alele! ¡Alele! ¡Se los! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias!